Raquel Vigorra narra la terrible historia que vivió en la que estuvo a punto de morir y asegura incluso me despedí de mi esposo y de mi hija y es que Raquel Vigorra narró la terrible experiencia que vivió a bordo de un avión todo esto lo relato a través de redes sociales donde aseguró que a través de un vuelo que realizaba hubo una terrible falla durante el vuelo aseguró que ella iba tranquila en el avión cuando la sobrecargos y el piloto comenzaron a dar instrucciones de seguridad a los pasajeros la atención a bordo del avión que tenían como destino a Cancún creció cuando los empleados de la aerolínea indicaron que era necesario usar los chalecos de seguridad y permanecer en sus asientos el ambiente se empezó a tensar en el avión y aparentemente le cayó el 20 de lo que estaba sucediendo cuando Charlie un integrante de la sonora dinamita que también iba en el vuelo le aseguró que llamaría a su esposa para comentarle lo que estaba sucediendo en ese momento por lo que Raquel entró en pánico y decidió hablar a su marido para despedirse en caso de que sucediera algo grave el pánico se apoderó de todo el avión cuando el mismo piloto informó que habría sufrido la pérdida de uno de los hidráulicos por lo que tenía que hacer un aterrizaje forzoso aunque la tripulación se encontraba asustada por no saber si aterrizarían en tierra o en el mar nadie perdió el control pues tanto como el piloto como las asistentes en el avión aseguraron que él estaba capacitado para sortear esa situación sin embargo para felicidad de Raquel Vigorra todo no pasó de un fuerte susto y logró contar esta historia que sin duda fue lo más fuerte que ha vivido hasta el momento la conductora cubana Eh터 saluda Ah